Música El nuevo sonido llegó para hacerle bailar esa vigente El nuevo sonido llegó para hacerle bailar esa vigente Con cuiro, tambor y acordeón, ese bajo chingo que reviente Con cuiro, tambor y acordeón, ese bajo chingo que reviente Bailarán, por favor, gozarán al rimón el camarón Música De huevo chingo, Puebla, Globo RGV Música El nuevo sonido llegó para hacerle bailar esa vigente El nuevo sonido llegó para hacerle bailar esa vigente Con cuiro, tambor y acordeón, ese bajo chingo que reviente Con cuiro, tambor y acordeón, ese bajo chingo que reviente Bailarán, por favor, gozarán al rimón el camarón Bailarán, por favor, gozarán al rimón el camarón Música Bailarán, por favor, gozarán al rimón el camarón Música Bailarán, por favor, gozarán al rimón el camarón Música Bailarán, por favor, gozarán al rimón el camarón Música Bailarán, por favor, gozarán al rimón el camarón Música Gracias.